Vamos a darle la bienvenida a la doctora Florencia de los Santos, especializada en medicina estética y anti-aging, directora de Fin Medicina Estética, que como todos los martes, viene a Vespertinas con buenas recomendaciones. Y en este caso queremos conocer las consultas más comunes de las mujeres de más de 40 años. ¿Cómo andás? Sí, muy bien, muchas gracias. En mi momento. Estoy muy contenta de estar acá de nuevo con ustedes. Es mi momento. Nuestro, más de 40 años. Nuestro momento. Entonces, preguntamos, ¿cuáles son las consultas más comunes? Bueno, en general, la mayoría de los pacientes que vienen con mayores de 40 años consultan mucho por las ojeras, la mirada triste más que nada, se empiezan a notar la boca triste, cansada. Yo me río por las dudas. Se empiezan a notar también que se pierde la forma del contorno del óvalo facial, se empiezan a notar la piel más flácida. Y sobre todo, muchas de las cosas que pasan es que, más allá de verse al espejo, también hay personas alrededor que les comentan y les dicen, ay, estás bien, te veo cansada, te veo triste. Y eso realmente para un paciente es terrible. Es maldad. Pero pasa, pasa bastante. Pasa un montón, en serio. Pasa bastante. Y es terrible para la persona ver que su rostro no refleja lo que está sintiendo. Entonces, consultan mucho por eso. Bien. ¿Y qué, qué, por qué, por qué, por ejemplo, entre otras cosas, ¿por qué pierde volumen el rostro? O sea, ¿por qué se nos empieza a caer todo? Bueno. Es una manera horrible de decirle, perdón. Pero la gravedad. La gravedad, el paso del tiempo, el envejecimiento, que no lo podemos prevenir, pero que sí podemos hacer algunos tratamientos como para enlentecer su proceso. A medida que envejece el rostro, se van dando cambios en diferentes estructuras, como en la piel, por ejemplo, en la epidermis. Y se afina, ¿no? O se separa, no sé, es como una sensación de que se separa. Todo eso pasa. Nada se cae. A nuestra catarsis. Todo eso pasa. En la epidermis, por ejemplo, perdemos ácido hialurónico, que es la capa más superficial de la piel, entonces la vamos a notar más deshidratada. En la dermis, que es una capa un poquito más profunda, vamos a perder colágeno y elastina. El famoso colágeno. Sí, el famoso colágeno, y lo vamos a notar más flácida. Más al fondo, más abajo, tenemos a la hipodermis y ahí tenemos mucho tejido graso, que es la grasita, que es lo que nosotros nos tocamos, que le da el volumen al rostro. Ese volumen tiene, ese grasa, perdón, tiene diferentes compartimientos en el rostro, en las mejillas, que se van descolando, se van cayendo, ¿sí? Y después se van formando las áreas del yowl, que son muy conocidas las yowl lines, por ese desprendimiento, por la caída, por la gravedad, porque esos paquetes grasos, nada, pierden sostén. Y además se da una reabsorción ósea a nivel del hueso, que también genera ciertas deformaciones en la cara. Y bueno, todos esos cambios, a medida que vamos envejeciendo, van produciendo como un rostro, cuando perdemos mucho volumen, un rostro más envejecido, pero también puede ser incluso más cadavérico. Hay pacientes que se notan un rostro cadavérico y eso lo podemos tratar con hialurónico, con rellenos, y dejarlo con mucho más saludable, más sano. Y también se puede prevenir, si empezamos un poquito antes de los 40, a cuidarnos con determinados tratamientos para que eso no ocurra, o por lo menos, no sé si no ocurra, pero para enlentecerlo un poco. Sí, exactamente. Fue un poco de lo que estaba hablando la vez pasada, el martes pasado, cuando... Claro, claro, exacto, estabas de vacaciones. Justo estuvimos hablando de la prevención, que usábamos mucho radiofrecuencias para tensar el colágeno que se va perdiendo con el tiempo. Y entonces, una de las, digamos, de las estrellas de más de 40 es el ácido hialurónico, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué qué hace? Bueno, es un producto natural de nuestro cuerpo. Es un componente que está en varios tejidos, está mucho en la piel, pero está en otros tejidos del cuerpo también. Hidrata la piel y es lo que más se está usando actualmente para rellenar y devolver el volumen perdido al rostro. Se usa en pequeñas cantidades y en lugares específicos para devolverle ese volumen y para generar como un rostro más armónico. ¿Qué lugares? ¿En qué lugares específicos de la cara se usa el ácido hialurónico? Bueno, podemos tratar, por ejemplo, los pómulos, podemos tratar las mejillas. Es impresionante el resultado que te dan las mejillas porque le devuelve la juventud al rostro instantáneamente. De hecho, vos podés ver el resultado inmediatamente. Podemos tratar surcos nasogenianos, podemos tratar el mentón, la nariz, hacer una rinomodelación, estilizar la punta. Ahí también, el ácido, mirá. Sí, sí, se usa mucho, se llama rinomodelación sin cirugía. Podemos devolverle volumen a los labios, que también es un tratamiento que es tendencia, es moda. La gente se quiere hacer relleno de ácido hialurónico hoy en día porque es un tratamiento muy sencillo, muy seguro, que se hace en pocos minutos. Y tanto pacientes jóvenes como pacientes mayores a 40 se lo hacen y realmente tiene un resultado muy lindo porque le da un estilismo al rostro que queda muy bonito. Y qué importante hacerlo bien, ¿no?, con quienes sepan. Porque una cosa es rellenar, claro, esas arruguitas que quizás nos molestan o lo que sea, sin perder las líneas de expresión propias de la cara de cada uno, ¿no? Claro, justamente hay una tendencia mundial que es la armonización facial que justamente lo que busca es lograr un rostro mucho más armónico, resaltando los mejores rasgos de cada uno, ¿sí? Sin llegar a ser un cambio brusco, un cambio importante. La gente ya ahora le bulle un poco a las cirugías o a los cambios, a cambiar y sobre todo a la mujer uruguaya que es muy conservadora, ¿viste? Entonces creo que son los tratamientos ideales. Resaltar determinados rasgos con ácido hialurónico, hay distintas densidades. Además está bueno porque es un tratamiento muy seguro, es efectivo, hace muchos años que se usa, es biocompatible con los tejidos también, entonces uno se siente que el resultado es más natural. Para el médico también trabajar con este tipo de productos te hace sentir seguro para la respuesta que le vas a tener con el paciente. Entonces realmente es un tratamiento que recomiendo para empezar, si quieren de a poquito y si no se puede hacer como un rejuvenecimiento completo. Yo les cuento siempre a los pacientes que tenemos algo que se llama el triángulo de la juventud, ¿sí? Que es un triángulo de base superior, ¿sí? De base superior, que lo que tiene son los vértices, los pómulos y el mentón como vértice inferior. Ese triángulo de la juventud lo que nos dice es como yo veo, como aprecio un rostro cuando es joven o bello, ¿sí? Es una percepción. Entonces a medida que pasa el tiempo ese triángulo de base superior se invierte, ahí es cuando podemos ver que toda esa caída que generan las mejillas se van a depositar acá. Entonces el objetivo de esto, la finalidad justamente es lograr invertir nuevamente ese triángulo para lograr un rostro joven de nuevo. Bueno, ¿quieren saber cómo está el triángulo entonces de la juventud de cada uno de ustedes? Lo mejor es que vayan a consultar a la doctora Florencia de los Santos, directora de medicina, de FIM, medicina estética. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias. Hasta el martes que viene. Nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas recomendaciones. Gracias.